Que Dios te siga, Señor, me has mirado a tus ojos, sonriendo, has dicho tu nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré tu mar. Tú, sabes que es mi muchacho, en mi barca, no hay orden para dar. Son los reyes, mis trabajos, Señor, me has mirado a tus ojos, sonriendo, has dicho tu nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré tu mar. Tú, necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descanse. Amor, que quieras, seguir amando, Señor, me has mirado a tus ojos, sonriendo, has dicho tu nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré tu mar.